Muchísimas gracias, Fetiche, por haber estado con nosotros. Recuerden que es su casa y yo quiero comprometerlos a que no sea la última vez que estén con nosotros acompañándonos acá en el estudio. Muchas gracias, de verdad, a ustedes más bien por el espacio. El último tema que hemos tocado, el que recién, con el que hemos vuelto, es el tema que vamos a lanzar. Es el tema que, bueno, hemos hecho una versión acústica, hemos tratado de hacer como que algo distinto, pero para que lo esperen, en mayo, más o menos por el 20 de mayo, vamos a hacer el lanzamiento oficial del Sencillo. Los vamos a subir a nuestras plataformas y a nuestras redes. Y en junio, entre la primera y la segunda semana de junio, ya tenemos el estreno del videoclip. Vamos a hacer un concierto, si puedo decirlo, en el equinoccio este 5 de mayo. El cover es bajito, bajito. Así que, dense una vueltita, vamos a estar con Nia Cole, que es una artista igual, changuita, que queríamos hacer algo con ella, que tiene otro estilo súper distinto al nuestro, pero eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta, que podamos mostrar así como que versatilidad de los músicos y las cantantes y de todos, en realidad. Así que este 5 de mayo, en el equinoccio, como para dar una previa de lo que va a ser el concierto oficial del lanzamiento del videoclip, del segundo videoclip de la banda. ¿Y podemos estrenarlo acá? ¡Pero claro que sí! ¡Claro, primicia! ¡Buenísimo! Bueno, con nosotros chao, los dejamos con música, nos vemos el lunes. Despierta sola y empieza a disfrutar, si se pregunta hasta qué hora puede estar, desmaneciéndose a sí misma. Y darse cuenta que las venas se le chican, que la sangre se le agita y la lastima se le cruzan las pastillas. Y el infierno se agita, los colores giran, giran y giran, el vuelo no termina, gira y gira, gira. Y el infierno se agita, los colores giran, giran y giran, el vuelo no termina, gira y gira, gira. Llega la tarde, agarra un librador, adormecida, ahogada en versos y en sus propias fantasías, su propia compañía. Escribiendo entre paredes y entre luces, en sonidos y es su vecina, cumple todas sus caricias. Y el infierno se agita, los colores giran, giran y giran, el vuelo no termina, gira y gira. Gira. Y el infierno se agita, los colores gritan, gritan y gritan, el vuelo no termina, gritan y gritan, gritan y gritan, linda y el infierno se agita, gira. Gracias. Gracias por ver el video.